Producciones Corazón Bandero Me tienes enamorado, me tienes desesperado Quisiera dejar de verte, pero estoy apasionado Linda reina de las flores, dueña de mis amores Muchachita, ¿qué me diste? Me tienes loco de amores ¡Niños! ¡Niños con una chigada! ¡Pónganse en paso, hombre! ¿No me hacen caso los cabrones? ¡Giana! ¡Quiero dejar de mirarte, quiero dejar de hablarte! Cuando no te miro, no encuentro en otro lugar ¿Dónde puedes reposar con calma, tranquila, mi alma? ¿Por qué me hace falta tus ojos mirar? ¡Qué piedad de mis amores! ¡A mí me sueño, me ignores! ¡Chiquita de mil teluras! ¡El cielo te dio hermosuras! Yo no quiero dejar de mirarte, no dejar de hablarte Cuando no te miro, no encuentro en otro lugar ¿Dónde puedes reposar con calma, tranquila, mi alma? ¡Por qué me hace falta tus ojos mirar! ¡Qué piedad de mis amores! ¡A mí me sueño, me ignores! ¡Chiquita de mil teluras! ¡El cielo te dio hermosuras! ¡Chiquita de mil teluras!